¿Hace frío ya? Ahora vamos a partir. Muy buenas noches, amigos de Dale Algo. Estamos acá en una nueva entrevista, obviamente en el fanpage de Dale Algo, como está siendo habitual acá en este periodo de cuarentena. Y hoy vamos a tener a un jugador que estuvo un año en Colo-Colo y bajó una de las estrellas más importantes en la historia del club, como fue la lanciada Estrella 30 ahí en el Estadio Monumental ante Santiago Wander. Formó parte de ese plantel y hoy día está en Ecuador. Así que sin más preámbulo, ustedes ya lo pueden ver. Tenemos un pequeño problema de conexión. Está con nosotros, por eso pusimos la imagen. Pero acá está Jason Silva. Jason, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí? Pasando el día nomás. Perfecto. Oye, Jason, primero darte las gracias por aceptar la invitación de Dale Algo, por querer estar con nosotros para charlar un poco y tratar de llevarle conversaciones de Colo-Colo al hincha Colo-Colino que extraña Colo-Colo, valga la redundancia, porque estamos sin fútbol y poco a poco se viene el entrenamiento acá en Chile. Así que para charlar un poquito. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, pues no, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti por la buena onda, por acordarte de mí siempre que estamos ahí en contacto y hacer de esta conversación agradable. Sí, pues ahí va a gustar poniendo los comentarios. Si tienen preguntas para Jason, obviamente se las pueden hacer. Van apareciendo los comentarios tras el manejo de nuestro productor que tenemos detrás de esta entrevista. Así que empecemos, pues empecemos a conversar y quisiera preguntarte de partida, primero, ¿cómo estás allá? ¿Cómo estás en Ecuador? Porque la gente que no se va, tú te encuentras en Ecuador. ¿Cómo está la situación allá con el coronavirus? Sí, sí, acá estamos. Estamos ya un poco mejor, mucho mejor de lo que está pasando en Chile. Y ya con más cuidado. Estuvimos tres meses con toque de queda total. Tres meses. Así que ya ahora estamos un poco mejor y gracias a Dios estamos sanitos, que es lo importante por acá y allá en Chile, mientras mi hijo, mi familia estén bien. Así que todo bien. Perfecto. Nos alegramos que esté todo bien, que tu familia, sobre todo, también está bien. Así que es una buena noticia. Esto siempre se lo preguntamos porque queremos saber cómo están nuestros exjugadores o jugadores que vamos entrevistando. Así que menos mal es todo así porque están bastante complicados. Pesa que acá en Chile ya está bajando un poco la curva. Ya está bajando un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La curva del coronavirus está bajando allá en Ecuador? Sí, sí, acá ya está todo mejor. Ya está mucho mejor. Ya están abriendo los locales. Ya se ve más gente en la calle. Ya no está pasando lo que pasó desde un principio, que Ecuador fue uno de los países que fue más pegado acá en Sudamérica por el tema del virus. Pero ya está todo mejor por acá, así que... Oh, esperemos. Se salió. Milito, si me puede ayudar con eso. Se cayó la transmisión con Jason. Lo vamos a reconectar nuevamente. Vamos a esperar. Así que nada, pues estamos conversando con Jason, que está en Ecuador. Está allá. Y vamos a charlar obviamente de todo lo que tiene que ver con Colo-Colo, su llegada. Tiene historia bastante bonita. Jason, cuando nació su hija, nació su hija cuando estaba jugando en Colo-Colo. Tiene historia bastante que la vamos a estar conversando acá en vivo y en directo. Muchas gracias a la gente que está conectada. Somos más de 200 personas. Así que muchas, pero muchas gracias. Ahí en cualquier momento vuelve a aparecer Jason. Ya estuvimos hablando. Esperemos, esperemos. Ahí sí. Volvió Jason. Estaba leyendo los comentarios. Mira, acá dice... Sí. Mira acá, Jorge Jesús Matías dice... Buena Jason, sirva un crack. Ojalá pueda volver algún día o algún momento acá a Colo-Colo. Está la gente ya dando su comentario que te estima mucho, te quiere mucho acá en el club. Pero comencemos por lo primero. ¿Cómo se produjo esta llegada a Colo-Colo? Sí, la verdad que fue el 2013, a mediados del 2013, después de haber hecho una buena temporada en Palestino. A mí en Palestino me hizo debutar el propio Gustavo. Y él cuando llega a Colo-Colo lo primero que hace es llamarme, confiar en mí. Y arregló el tema. Él mismo arregló el tema con el presidente palestino, que tenía muy buena relación y fue muy rápido. Fue en una semana, un par de días, se concretó todo. Y uno obviamente feliz, contento. Uno siempre fue hincha de Colo-Colo. Fue obvio el equipo más grande y uno no va a querer perder esa oportunidad. Así que se me dio, no pensé más allá y dije que sí al tiro. Dijiste que sí, me imagino que la alegría fue tremenda ya cuando pudiste estampar la firma y decir, al fin soy jugador de Colo-Colo, ¿no? Sí, fue una felicidad muy grande. Todas mis familias de Colo-Colo. Nosotros siempre íbamos a verlos. Después de los partidos cadete, cuando éramos joven, después de los partidos cadete no íbamos a ver a Colo-Colo. Lo mismo pasaba cuando ya empecé a jugar como profesional. Después de los partidos, también no íbamos a ver a los partidos cadete, pero si notaban los horarios, obvio. Y fue una felicidad grande para mí, para mi familia. Un orgullo para ellos, más que nada. Oye, ¿te acuerdas de tu debut en Colo-Colo? ¿Cuál fue tu primer partido? Sí, yo llegué justo a la pretemporada. Estamos nuevamente con problemas. Lo vamos a esperar, lo vamos a esperar porque comenzamos a hablar de Colo-Colo. Tuvimos un pequeño problema porque él está en este momento ahí sí. Me saca de lo que te decía, que jugamos un partido en Antofagata con ellos y ahí el profe me hizo, me entraron unos 20 minutitos y ese fue el debut ahí, un amistoso. Luego, el debut ya por campeonato fue en el Monumental Copa Chile con San Felipe. Perfecto, me acuerdo de esa llave. Oye, se me había olvidado que tuviste al profe Gustavo en Palestino y al final es el que te trae a Colo-Colo. ¿Cómo era la relación con el profe Gustavo? Sí, lo que pasa es que el profe Gustavo es una persona muy seria, es un caballero, es un señor como de fútbol, como se dice. Y fue raro para mí también que él llegara a Colo-Colo y se acordara de mí, me llamara y todo. Pues fue bien raro, no me lo esperaba, la verdad, que confiara tanto en mí. Él me hizo debutar y luego de, creo, seis meses, un año, él terminó en Palestino y él se fue a su país. Así que se acordara de mí, fue muy agradecido y siempre se lo agradecía a diario a él. Oye, a ver, la segunda etapa, todos sabemos que la primera etapa del profe Gustavo fue gloriosa, es un ídolo Colo-Colo, se le quiere mucho, pero la segunda etapa no le fue muy bien. En Colo-Colo, ¿crees que le pasó un poco el juego, de su juego, valga la redundancia, de que era un poquito más defensivo que ir al ataque, un poco más anticuado, por así decirlo, el juego del profe? Sí, creo que fue un poquito el tema de todas las partes, el tema de él, de las partes de nosotros, obviamente nosotros somos los que ejecutamos dentro de la cancha, pero sí, el estilo del profe era, al tiempo de ahora, que todos los equipos salen a atacar y todo, a jugar al ataque, el profe era más defensivo, le gustaba jugar más al pelotazo, como se dice ahí, y ahí sacar al equipo. Entonces, igual nos pasó la cuenta en el primer torneo. Él creo que termina antes. Nuevamente, parece que vamos a tener que estar haciendo así, no sé si le complica a Jason, ahí le vamos a preguntarlo, si no, lo vamos dejando por ahí, porque a ver, si le complica, si no, a nosotros nos da lo mismo, tenemos todo el tiempo de que él se reconecte, se conecte, no hay ningún problema con eso. Vamos a preguntarle, ¿te molesta que te estáis conectando y desconectando cada rato, Jason? No, no se preocupen, pero la página me manda afuera todo el rato. Esperemos, a ver, vamos a esperar. A ver, mira, para la próxima que te desconecte, copia el link y entra al navegador, sin apretarlo, onda, copia el link y entra al navegador propio tú. ¿Te parece? Ya, ya, ya. ¿Estábamos con eso? Que no fue una buena etapa del profe Gustavo. Sí, sí, sí. Y quizás, para el estilo de cómo jugar el profe Gustavo, no era indicado quizás a algunos jugadores. Él trajo un argentino, Javier Toledo, un uruguayo grandote. ¿Maldita Chaupe? Sí, sí, sí. Y la característica que teníamos, la mayoría de los jugadores que estaban ahí, era como más salir jugando, jugar al fútbol. No era tanto pelotazo. Entonces, creo que eso de jugar tanto al pelotazo y todo, nos pasó la cuenta. Aparte que no era bien visto para la gente colo-colo, que a la gente colo-colo le gusta que el equipo juegue bonito y aparte gane. Sí. Oye, mucha gente no sabe, tú tuviste una hija en pleno, muy cerca de una llave de Copa Sudamericana. Si nos puedes comentar esa situación, cómo lo viviste, porque tuviste un día muy movido, de hecho. Sí, nosotros una semana antes fuimos a jugar a Uruguay, con el tanque Silley. Sí. Y a la vuelta nos tocó un día a Marte, Marte, Mércoles, que nos tocó en el Monumental. Estábamos concentrados nosotros y ya mi bebé ya estaba por nacer y no dormí en toda la noche. Nació a las 9, 10 de la mañana. El profe me dio permiso para ir a ver a mi mujer en ese tiempo. Y eso, y eso. Y después me toca volver a la concentración, 4 o 5 de la tarde. Y el profe después en el partido con lluvia, que fue, creo que fue con lluvia, ganamos 2-0. Sí. El profe me hace jugar todo el segundo tiempo y yo, uf, no me podía mover. Sí, pero, a ver, en un momento incluso se hablaba a ti en esa, cuando viajaste a Uruguay, porque estaba todo muy próximo de tu hija. De hecho, me acuerdo que te hicieron una nota en las últimas noticias de eso. Nuevamente se quedó pegado. Vamos a esperar a ver si hace lo que le digo. Repito, tuvo, está en Ecuador y tiene mala conexión en estos momentos. No está muy bueno, pero vamos a esperar. Si él tiene la disposición de hablar, ya le dije que agarrara el link y entrara de otra forma, porque nosotros no tenemos una plataforma, pero ya estamos hablando con Jason. Ahí está nuevamente. ¿Hiciste lo que te dije? Sí, sí, sé lo que me dijiste, pero quizás me mande de nuevo afuera. Esperemos, esperemos. Como te decía, no sé si escuchaste, me acuerdo que incluso apareció una nota en Loom de ti de ese momento. Sí, que ahí en ese tiempo nace mi hija ese día y también a los dos días nace el hijo de Satián Toro. El hijo de Satián Toro. Ahí hicieron una nota y ahí al tiempo después nació, creo, un bebé de Eremiro Hernández después del profe Miguel Riffo. Ah, perfecto, perfecto. Oye, ¿cómo fue esa llave con el tanque Seile? Porque uno se acuerda y lo primero que hicieron a la mente la lluvia, ¿cómo fue ese momento? Porque, a ver, el hincha sacrificado fue, con lluvia, hubo buena cantidad de personas, en la Copa Sudamericana, siempre bonito jugar en una competencia internacional. Sí, sí, fue un buen partido, fue harta gente, creo que ese día hubo lluvia todo el día, todo el día lluvia, en la cancha no se podía jugar, pero no se podía jugar nada, nada. Y para el equipo uruguayo se le tiene que haber hecho más fácil, pero gracias a Dios nos salieron los goles en los momentos justos y nos dio para pasar la llave. Y quizás no jugando muy bien, después ya nos toca jugar con Deportivo Pasto y ahí el equipo ya venía venía en un bajón y tuvimos la mala suerte obviamente de haber eliminado. Oye, esta, la semana pasada tuvimos la posibilidad de hablar con Lucas Domínguez y con Luis Pabé, dos que fueron compañeros tuyos en este Colo Colo 2013 y uno que terminó siendo campeón contigo también, que es Lucho Páez. En ese 2013 me decían mucho que costaba, era complicado jugar en Colo Colo por la situación, que la apedreaban, ¿cómo fue para ti esa situación? ¿Por qué situación fue? Perdón. Porque costaba mucho jugar, se sentía mucha presión, no sentían el apoyo, los hinchas lo apedreaban, le apedreaban mucho los autos, todos me contaban eso, Luis Pabé y Lucas Domínguez, que era muy difícil jugar en ese Colo Colo 2013. Es que lo que pasa es que Lucas venía de más de tiempo antes y Colo Colo ya venía de mucho tiempo mal. Entonces Lucas igual quizás habla por situaciones que pasaron, yo la verdad no lo recuerdo tan así, o sea, obviamente hubieron momentos muy malos donde la gente obviamente nos criticaba, pero yo creo que... Ahí está, vamos a esperar, esta va a tener que ser la modalidad porque Jason tiene toda la disposición de hablar con nosotros y si él tiene la disposición nosotros lo esperamos nomás, nosotros lo esperamos para poder conversar contigo, si ahí está nuevamente, si tiene la disposición lo hacemos nomás. Sigamos, sigamos. Te decía que como es normal que el Tegu y Gustavo hay en el equipo más grande, entonces es normal que la gente te exija, ellos pagan su entrada para ir a ver ganar al equipo, a ver jugar al equipo que antes juegue bien y era normal que nos pifiaran por el momento y cosas así. Creo que fue todos los partidos después con el presidente Gustavo fueron así hasta el día que él renuncia y ahí es donde después aparece aparece Tito y el equipo empieza a jugar de otra manera y ahí yo creo que sí se hizo complicado para nosotros jugar, para nosotros jugamos porque había un buen plantel, la verdad que había un buen plantel ese que se forma ahí luego con con la llegada de del pájaro de Esteban creo que se hizo un plantel pero muy bueno, era muy difícil jugar en ese plantel. Oye, antes de ir a hablar de ese plantel del 2014 que todos sabemos cómo terminó, sigamos con lo de 2013, era, de hecho, Luca Domínguez también decía que era como un búnker, le tiraban muchas cosas desde el estadio, ¿no? Cuando entraban porque... Lo que pasa es lo que dice Luca, es verdad, un día estábamos en la banca contra Unión Española creo que perdimos 2-0 y nos tiraban una, tiraban hamburguesa, tiraban como cuatro hamburguesas a la banca. Lo enojado que tenían que estar para tirar la comida. Sí, porque el equipo, como te digo, jugaba mal y, escucha, yo creo, a veces igual uno se siente mal, obvio, pero, pero que si la gente obviamente también tiene derecho a reclamar y todo y está ahí en el más grande, uno tiene que aguantar como hombre nomás, agachar el moño y después obviamente otro partido tratando de que las cosas salgan bien. Oye, ¿te acordás para ti que fue lo más difícil de esa época? Yo creo que esa época nos tocó difícil. Ahí está nuevamente, bueno, si tienes la disposición, como dijimos, lo va a hacer, así que muchas gracias a la gente porque seguimos siendo más de 100, así que hay mucha gente viendo a Jenson, hay muchos comentarios que están, dale crack, dice por acá, todos los comentarios están a favor de Jenson, grande Jenson, siempre mojaste la camiseta, dicen por acá, abrazo monumental, dice, saludos, le recuerdan lo de Jenson, que ya se van a preguntar también, así que vamos a esperar que Jenson se integre nuevamente a esta transmisión que estamos acá, muchas gracias a la gente que está conectado por ahora, vamos a seguir con las transmisiones, mira, estaba leyendo los comentarios por acá, Jenson, y mucho, mucho que te dice, grande Jenson, siempre mojaste la camiseta, abrazo monumental, te escriben acá, nano J. Sí, la gente de Colo Colo siempre, siempre la verdad que a pesar de los años que han pasado, siempre a uno le demuestran el cariño, quizá obviamente no tanto por lo futbolístico, quizá en el momento más por el tema de la bandera de lo que pasó con el lienzo, quizá que ellos lo ven también así, que se reflejan más, pero la verdad siempre el hincha de Colo Colo me refleja harto cariño, no así, la contraria, tú sabías. Es verdad, oye, cuando llegó Héctor Tapia fue como un, se descomprime el ambiente, ¿cierto? Sí, la verdad que llega, el profe era ayudante, el tito era ayudante de Gustavo. De Gustavo. Sí, y sí, la verdad que fue como un peso encima, no sabría decirte bien lo que pasa, el entrenamiento era más relajado, el entrenamiento era solo balón, solo entrenamiento técnico, entrenamiento muy bueno, serio, entonces, ahí el tío empieza a jugar, a jugar, y... Ahí están todos los comentarios, ucha, lamentablemente no se está dando esto, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible también para no quitarle tanto tiempo, porque igual debe ser complicado estar conectándose y desconectándose a cada rato, así que vamos a tratar de hacer lo más rápido la entrevista para poder hablar con Jason, la gente también está conectada con nosotros, que sigue pendiente de la entrevista, así que muchas gracias a todos, les saludo desde Ecuador, dice, mira, acá hay alguien de Ecuador que justamente donde está Jason, Jason día está en Ecuador, lleva 8 meses, 7 meses, si no me equivoco, Jason allá, pero eso lo vamos a preguntar, y ahí volvió a aparecer, estamos hablando de Tito, de Tito que llegó a descomprimir un poco, lo que pasa es que el internet se va, como estoy en el hotel, se va al internet, debe ser el wifi, yo creo, yo creo, sí, lo que pasa es que llega Tito y comienza a hacer otro entrenamiento y solamente él hizo que el equipo se sacara todo lo malo que estábamos viviendo y comenzamos del día que él llega, que él asume a sacar muy buenos resultados, el equipo empezó a jugar muy bien, muy, muy bien, y como te digo, había muy buen equipo, solamente que con Rojo Gustavo Benítez no le agarramos lo que él quería quizás, pero con Tito lo agarramos de una y creo que sacamos muy buenos resultados en los últimos, no sé cuántos habrán sido, unos 7, 8 partidos, más o menos, sacamos muy buenos resultados y eso le da al profe quedarse, pero había muy, muy buen equipo porque después, solamente a ese equipo, solamente se le incluyó Valdés y Esteban. Y Barroso, que era el tercero. Y Barroso, sí, 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 Barroso. Oye, el clásico que se juega en ese 2013 con gol de Felipe Flores, Juan Delgado, ¿cómo se vivió me imagino que igual fue como el punto de inflexión para usted, ¿o no? Sí, la verdad que era un partido muy importante, pero yo como te lo voy a contar de la manera que yo lo vivo, yo para mí era el primer clásico, a estallos llenos, teníamos una banca, todos queríamos jugar, todos queríamos jugar ese partido, pero los jugadores más grandes estaban muy confiados de que íbamos ganar, yo le preguntaba a Gonzalo, Gonzalo Fierro estaba como si nada, obviamente, ha jugado tantos clásicos y algunos estábamos más nerviosos, obviamente, porque no queríamos perder por todo lo que es perder el monumental, obviamente, y por cómo venía el equipo, entonces, el equipo siempre, todo el plantel estaba confiado de que íbamos a ganar, que íbamos a ganar, a ganar, y se demostró, porque si te das cuenta del gol que hace Felipe Flores, el equipo siguió atacando hasta el último minuto, hasta el último minuto el equipo atacó, me tocó entrar y la verdad que fue un muy bonito clásico y muy bien ganado, creo yo, porque fuimos superior a ese la UG, que también era una buena universidad de Chile ese. Sí, me acuerdo que, si no me equivoco, Ramón entró en ese partido y hizo un gol de Tirolíbero, ¿no? Sí. ¿Me escuchás ahí? No, nuevamente se desconectó, estuvo harto rato, pasó, bueno, estamos llegando ya a la parte entretenida de la estrella, la estrella 30, obviamente tenemos que preguntarle por este clásico, porque fue vital, yo creo, y para muchos sienten que este clásico fue como la inflex, la energía que necesitaba este Colo Colo, 3 a 2, oye, ¿cómo que quitaste ese gol de Felipe Flores? Me imagino que fue locura. Sí, porque Felipe es de esos jugadores, como leía yo lo que dijo, para ver, se perdía los más fáciles y hacía los más difíciles, siempre, y siempre lo molestábamos en el entrenamiento, en el entrenamiento era lo mismo, era lo mismo, no solamente los partidos, en el entrenamiento era lo mismo, así que, no, y aparte, si tú te das cuenta de los goles, él le pega mal, si él le pega mal en el gol. Da unos rebotes. Sí, pues si él le pega mordido, él lo dice pegado bien, Marín se lo ataja, ese gol que aparte iba solo, era hacerlo. Pero gracias a Dios fue muy bonito ese clásico, fue bonito. Y a lo largo lo molestaba mucho por ser la persona de los goles importante, porque a él le hizo goles a Correloa, a Gaudax, a la misma U, el gol. Y a Correloa le hace un gol, pero yo creo que 20 veces más le quiere pegar así y después no vuelve a hacerlo, si tú te das cuenta le pega como a un dedo le pega. Oye, pero es bueno como compañero Felipe o no? Sí, es buen compañero, es buen compañero. Yo siempre, cuando jugábamos antes los partidos, yo en palestino siempre peleábamos, discutíamos, porque Felipe tiene esa actitud que de repente quizás puede caerle más a la persona, obvio, pero conociéndolo y estando con él de compañero en el camarín, no tengo nada que decir, es un buen compañero, humilde, una buena persona. De hecho, me acuerdo que en uno de los clásicos del 2014, no me acuerdo si tú estabas cuando Colo-Colo ganó 2-0 a la UNE Monumental con gol de Paré y Jan, en el gol de Jan, Felipe va, como se lo grita un poco a Johnny y después va a celebrar, pero pasa colado y Johnny se pica. Sí, lo que pasa es que Felipe también es hincha de Colo-Colo, él también, a él también siempre la gente de la U habla mal de él, le tiran palabras por todos lados, las redes. Ahí está nuevamente, estamos llegando ya a la época bonita de 2014, muchas gracias a toda la gente, buena compadre, el tema de la U, un grande Jason, gran pisa al lienzo, dicen por ahí, tanto, ya vamos a hablar de eso, queremos que nos cuente detalles, si bien ya ha tocado mucho ese tema hartas veces, pero queremos que nos cuente detalles de la situación porque igual causó harta polémica sobre todo en el medio, pero bueno, ahí está nuevamente, estamos llegando a la época gloriosa, oye, cuando llega Paredes y se pone la 30, ¿usted le dice algo? Porque igual la presión que llegue Paredes se pone la 30 porque vamos a salir campeón, igual debe ser harta presión. Sí, yo creo que Esteban cuando llega y se pone la camiseta yo creo que obviamente va con la idea de salir campeón, Esteban creo que había estado varios años antes y no lo había podido lograr. Viste que Colo Colo tuvo un tiempo de no salir muchos años campeón y Esteban llega y él sabe también llega y cuando en los primeros entrenamientos ve el equipo que era muy buen equipo el que tenía más él, más los que llegaron los Pájaro y Barroso, siempre estuvo la confianza el día uno que con ese plantel íbamos a salir campeón. Habíamos jugadores en la banca que antes éramos fijos y algunos de repente no habíamos citado. Sí, el equipo ganaba siempre y repetía siempre el mismo equipo. Ese campeonato luego solamente hubo un partido ese partido que fue con la U de Conce cuando Esteban sale expulsado. Sí, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. A ver, Luis Pavel lo hablábamos la otra vez y me decía que bueno tú mismo lo dijiste el equipo era de memoria si era justo era Fierro, Kili, Barroso, Luis Pávez, Pávez, Valdez, Becchio, Chapa, Paredes y por la izquierda se peleaba Juan Delgado con Felipe Flores y de ahí no salía. Sí, y ahí tú te das cuenta y la banca boqueaba Delgado la banca boqueaba Flores y ahí después estaba la banca Lucho Mena, estaba la banca Vidangosi, estaba Olivi, estaba yo, estaba Emilio Hernández, estaba Sebastián Toro. No había juveniles básicamente. Estaba Baeza y de todos los que te nombro siempre éramos todos los que tenían que quedar afuera o a veces quedaba Vidangosi o a veces quedaba yo, después ya quedaba Emilio Hernández o Sebastián Toro. Estaba esperando. Como ya lo está haciendo habitual esto, bueno, hay que agradecerle así que escribanle saludos a Jason para agradecerle toda la disposición y la paciencia que está teniendo con nosotros en esta entrevista. Y ahí está nuevamente, como decíamos, era una banca y no había juveniles porque le mencionamos a todos. Sí, es que en ese tiempo el juvenil era delgado, creo, Lucho Pabé, Lucho Pabé, ellos todos los grandes jugadores niles. Entonces ahí cumplían los minutos, pero los demás, si te dais cuenta, éramos, era buen plantel, pues al que sacaba ahí de la cancha y entraba un jugador era bueno y eran tres cambios. Entonces, no, se hizo muy, muy buen plantel ese colo-colo. oye, a ver, quiero que nos narren, me imagino que te lo preguntan en todos lados y tú bien sabes el tema del lienzo. La gente acá también lo recuerda, te lo mencionan en el chat. Háblame de esa situación, cómo fue la celebración, cómo, por qué se le pasó por la cabeza, explícame todo, por favor. El tema del lienzo aparece el día anterior, el día anterior en el Monumental, en el Arengazo. Ya. Estábamos practicando y haciendo penales y esas cosas y me da con mirar a la barra y no encontré, imagínate que no encontré a nadie ahí con algo de la U. Siento que siempre los hinchas llegan. Pero ahí me picó como el bichito como se dice, ¿me entendí? Entonces, ya llegué al Clásico, ganamos, estábamos a un partido de ser campeones y cuando voy con el Kili y me voy al camarín, al túnel, el Kili baja y yo me da por darme vuelta y mirar a la barra y justo aparece un lienzo ahí, un lienzo de colores, sin insignia, solamente los colores. Ya. Entonces, me acerco allá y pasa lo que pasó, pero jamás sabiendo que después de eso iba a tener tanta repercusión, la verdad, de cómo fue. Oye, ¿cómo fue la situación ya en el camarín? ¿Cómo te fueron a buscar los carabineros? ¿Por qué tú saliste detenido del estadio? Sí, sí, estábamos celebrando, celebramos harto, el carabinero quería entrar al camarín a sacarme por todo lo que pasaba, pero tampoco llegar y meterse a un camarín carabinero. Sí, po. Ahí está, estamos en la mejor parte, en la mejor parte de la historia, así que ahí nos está contando con lujo y detalle la situación, porque el carabinero quería entrar al camarín a sacar a Jason, porque en ese tiempo ya estaba estadio seguro y lo querían obviamente llevar detenido por lo mismo, por el tema de estadio seguro. Ahí estábamos hablando que los carabineros querían entrar al camarín. Sí, querían entrar al camarín y ahí la gente, hablaron los dirigentes y todo y lo que se quedó ahí hablando era el tema de que solamente tenía que ir a la comisaría a firmar lo que había pasado, pero solamente iba a firmar y yo me iba a mi casa. En mi casa me estaban esperando para celebrar el triunfo y todo eso. Había una celebración grande igual en casa. Entonces, cuando voy a la comisaría y todo, ya me dejan detenido y yo sin saber más allá, los dirigentes de Colo-Colo tampoco sabían porque lo que se acordó era que fuera con ellos a la comisaría, pero no para que arqueñen ellos. Uy, ¿tú fuiste solo? ¿No te acompañó una E de Colo-Colo en ese momento? Sí, sí, creo que me acompañó Juan Gutiérrez, creo que llegó allá, parece, y otro más que no lo recuerdo bien, pero siempre sabiendo nosotros que yo me iba a mi casa y ahí tuve que pasar la noche, luego al otro día me pasan a la fiscalía y por la tarde, no por la mañana, me pasan a la fiscalía por la tarde y luego ya me voy al Monumental y Arturo Salá me hace hacer la conferencia que me obliga a pedir disculpas públicas. Oye, pasaste la noche, ahí se conectó, justo le iba a hacer la pregunta, está muy buena la conversación, ahí habló de que Arturo Salá te tuvo obligar a hacer la conferencia de prensa para pedir disculpas, sigamos, pues vamos a esperar esa parte porque nos dijo que estaba todo ahí, que lo fue a ver Juan Gutiérrez, pasó la noche y ahí justamente te quería preguntar el tema de la noche, ¿pasaste la noche en una reja solo, estabas acompañado con más gente, cómo fue la situación para la gente que nunca ha estado en ese... Sí, yo iba con la ropa de Colo Colo, entonces se me acerca Carabineros, ahí me dice que llame a la casa, que me lleven ropa, que podía llegar gente de la U, de los disturbios en las noches y los podían meter ahí conmigo y yo le dije cómo iban a hacer y no podían hacer eso porque si yo soy jugador no podían meter a gente conmigo ahí y yo con purropa de Colo Colo. Así que llamé a la casa, me llevaron ropa y por la noche llegó gente de la U, de disturbio, cosas así, pero lo encerraron en la... en al lado, al lado mío, al lado mío. Y te dirían cosas, ¿no? Y ellos, sí, lo que pasa es que lo que pasa es que carabineros siempre ellos hablan todo, ¿me entendí? Ellos son... A ver, no sabría decirte la palabra, pero ellos cuentan todo. Entonces llega la gente de la U y a ellos les gusta hacerse lo simpático, lo chistoso y les dijeron que estaba el jugador de Colo Colo, de lo que había pasado y ahí empiezan ellos a gritar y todo. Estamos en el mejor momento de la historia cuando... cuando cuenta lo que le gritan porque yo nunca la había escuchado el tema de que dentro ya bien específico lo que dio dentro que le estaban gritando cosas que llegaron hinchas de la U a la comisaría por lo que decía ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, te escucho perfecto. Estamos en esa parte que te empezaron a gritar. No, nuevamente vamos a tener que esperar porque está muy sabrosa la historia. La gente está conectadísima ya estamos llegando nuevamente a las 200 personas. La gente quiere saber porque es una historia que por lo menos yo nunca la había escuchado bien detallada. Siempre es como muy por encima. Ahí sí, la gente está conectadísima contigo Jason. Sí, pues así como te cuento y eso es lo que pasa. ellos se hacen los simpáticos aquí, acá y ahí y contando que estaba el jugador de Colo Colo de lo que había pasado y ahí después el otro día paso al tema de la fiscalía y todos sabían. Yo no sabía que iba a ser tanta la repercusión de lo que estaba pasando. Así que después todo se supo y ahí ya me gritaban muchas más cosas. Ah, pero cuando te sacaron te gritaban ya, ¿derechamente? Te decían de todo, ¿no? Sí, 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 me decían de todo, que es obviamente lo que dicen ahí que van a matar y todo, pero nunca pasó más allá después de la amenaza que decían a la casa y todo. Así que más allá nunca me pasó más allá de las amenazas que me hacían por temas de celular, publicaron mi número de teléfono igual en las páginas de la U y gracias a Dios no pasó más allá. Buenísimo. Oye, cuando llega al Monumental ¿cómo fue la conversación con Arturo? Él estaba enojado conmigo, estaba un poco molesto que esas cosas no tenía que hacer para el club, que el club estaba un poco sentido que iba a tener que hacer alguna charla, me dice que no íbamos a arreglar el plan. Ahí está, esperemos, esperemos, ya estamos muy ahí. Muchas gracias a la gente que está conectada, que ha sido mucha, ahí está la conferencia, ustedes pueden ver, esperemos que se conecte Jason de nuevo, ahí está la conferencia donde le toca hablar, después de pasar una noche en la comisaría con hinchas de la U que fueron detenidos. Jason, háblame cuando estés, no más, para saber, para no toparnos, así que cuando se conecte vamos a seguir hablando del tema de conversación porque está bastante interesante eso, eso está bastante interesante. Ahí está, nuevamente, estamos en el tema de conversación con Arturo, con Arturo Salá que estaba molesto contigo. Está malísimo el internet, ya te decía que estaba molesto, que iba a tener que hacer charlas y esas cosas, así que el club me iba a poner una multa y todo, pero después ya no pasó nada más allá y solo fue lo que hice, las charlas y cosas así a los niños. Oye, y el hincha colocolino después de eso, ¿qué te decía? Me imagino te llegaron muchos mensajes de qué tipo. Sí, bueno, el hincha colocolino él lo vio de la mejor manera, que eso tenía que haberlo hecho, que igual lo hacían, que ellos igual podían haberlo hecho, que no quedaba mal y todo, y todas esas cosas, pues el apoyo, que sentía tu apoyo, igual que de las barras, muchos mensajes de las barras, hubieron unos lienzos que aparecieron por ahí, así que no, siempre agradecido de la gente de Colocolino nuevamente se pegó, esperemos, ya lo he repetido muchas veces, pero está la situación, vamos a ver cómo se da, esperemos, 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 ahí sí, volviste, ¿o no? Siempre agradecido nomás de la gente de Colocolo, del apoyo que me dieron y eso. Oye, ¿sientes que ese momento derivó a una salida de Colocolo, te influyó en tu negociación para seguir en Colocolo o no? Sí, sí, como te lo decía una vez que hablamos con otra entrevista que me hicieron que fue una de las cosas que influyeron, yo, las veces que me tocó jugar, lo hice bien, después quizás bajé un poco el rendimiento, como todo el equipo lo hizo, pero la segunda parte, las veces que me tocó jugar, también lo hice bien y igual quizás pegar el 8 mejor pero el equipo siempre ganó como te digo, como sabes y el equipo siempre repitió. Sí, este equipo estaba la intención de quedarme, lo voy a con los compañeros, con los más grandes, me iban a ayudar hoy a hablar con Tito, que igual tenía problema que me quedara, él también quería que me quedara, pero la diligencia tomó otra decisión. Sí, pues ahí ya todos saben la historia, cómo finalizó. Oye, volvámoslo bonito, ¿cómo es compartir camarín, cancha con Esteban Pared? Oh, se salió, estaba en plena pregunta, ya está habitual ya, así que, mientras Jason quiera, estamos ya haciendo las últimas preguntas para Jason, para ya dejarlo tranquilo porque, o si no, lo vamos a matar con tanto conectarse y desconectarse allá en Ecuador, porque está en un hotel con una mala señal, pero estaba con toda la disposición de estar con nosotros. Lo que te decía, que se me olvidó lo que te estaba preguntando, ah, ¿cómo era compartir camarín con Pared? Sí, pues lo que pasa es que fue bonito, importante, uno siempre, yo lo veía por la tele desde principios de mi carrera, empecé a jugar y yo lo veía siempre por la tele, después me tocó enfrentarlo y después el compañero de tele, fue muy bonito, fue muy bonito, estar con él, yo hasta el día de hoy es uno de los jugadores más, de los que más más completos en lo que él es y como persona nada que decir, muy buena persona, muy bueno con todos los compañeros, muy buen capitán, muy buen capitán, pelea todo, todo por lo que es el grupo, así que muy completo en todo sentido, Esteban y fue un agrado haber estado con él. Oye, ¿por qué te decía, me están comentando por el interno la gente que está viendo la entrevista y me preguntan ¿por qué te decían brígido o no? Ah, lo que pasa es que antes de que saliera Leo Rey con el tema del brígido, ¿por qué te decían brígido? Me pusieron así con el tema donde uno es de población y todo y ya estaba el Cholo Emilio, ya estaba el Cholo Emilio. Ahí yo como siempre peleaba con toda la gente, ahí con los rivales, siempre peleando en todos lados, ahí Esteban con el Sebatoro, con Hernández, me pusieron que era brígido aquí, pero eso, pero era interno, era interno más que nada. Ah, pero entre ellos te decían el brígido agárrate. Sí, pues ahí me decían así. Uy, pero te lo puso el Cholo Emilio, vos otro que brígido, ¿no? Otro, vos otro, 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 buena persona, Cholo Emilio, muy buena persona. Sí, ojalá podamos tener algún día acá con nosotros también a Miro Hernández para que hablemos, pero bueno, ¿me escucha o no? No, nuevamente está ahí, esperemos, vamos, vamos, esperemos, 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 esperemos que se conecte, Lamentablemente el internet no nos falla, nosotros estamos siendo toda la mejor de la disposición, obviamente, no es culpa mía, no es culpa de Jason, a veces las conexiones en otros países es más complicada que en Chile, si uno, para los que hablan ya, uno piensa que acá en BTR está Naval, la conexión en otros países y en hoteles es más complicada, ¿sí o no Jason? El hotel aquí es complicado, porque me tocó la habitación que me estoy aquí en el hotel me tocó pero malísima, y la celular es mucho peor, así que por eso es que se cae a todo momento el internet. Oye, estamos terminando ya de hablar del brigio, oye, cachai a Leo Rey o no, cachai que a él le dicen el brigio antes o no también, no, no sabía, no sabía, no sabía. Sí, a Leo Rey le decían el brigio, digo, se autodenomina el brigio porque el más brigio jugando Mortal Kombat, por eso es una historia muy chistosa, me imagino que tú eres más brigio que tú, ahí está el vídeo. No, no sabía, no sabía. Sí, nada más se le decían el brigio, que siempre se dice el brígido a cada rato, entonces. Por eso no me aparecen los comentarios, por eso no me voy a leer. Perfecto, oye, sigamos, pues sigamos, a ver, opinión personal, ¿cómo crees que se ha portado Colo-Colo en sí con Esteban Pared? ¿En qué sentido? A ver, ahora último, a nivel de que se merece que se retire en Colo-Colo, que le den todas las facilidades para ti. de nuevo, estamos esperando lamentablemente, bueno, ya vamos a terminar pronto la entrevista para que Jason ya deje de conectarse y conectarse, porque le hemos quitado mucho tiempo, pero vamos a hablar las últimas cositas y con eso terminamos, así que lo vamos a volver a recalcar para que Jason ya también se quede tranquilo porque está teniendo toda la disposición del mundo con nosotros, siempre se ha portado un 7 con Dale Albo y con la gente que se ha portado un 7 también, siempre más de, hay más de 100 personas todo el rato, así que poco se ve eso. Oye, ¿cómo se ha portado Colo-Colo con Esteban Pared? A nivel general, ahora con lo que pasó, ¿se merece retirar a lo grande? ¿Qué dices tú? Sí, pues Esteban se merece todo, pues es nuestro goleador, el ídolo del equipo más grande de Chile, pues entonces, obviamente, pero yo creo que la dirigencia se ha portado bien con él, obviamente otras veces nos han portado muy bien con su ídolo. Por eso te lo pregunto, porque Jaime Valdés fue mal, Gonzalo Fierro también se fue mal, tú que compartiste con los dos. Por eso te digo que espero que la dirigencia sepa lo que ha hecho mal, como lo hizo también con Chupete, con varios más, y sepa que Esteban es el ídolo de Colo-Colo, el máximo goleador, y obviamente tienen que hacerle algo a lo grande. Igual fue triste lo que pasó con Fierro, más que nada también me dio mucha pena porque Fierro es una gran persona, él siempre se dividió por Colo-Colo, toda su carrera estuvo casi ligada a Colo-Colo, entonces fue triste que se cortaron tan mal con él, con el pájaro, ya también lo comenté otras veces que también fue bastante triste lo que le pasó al pájaro. Te cruó ahí, dijiste que lo sacaron con un perro, y literalmente fue así también, ¿no? Sí, la verdad fue así, y así mismo es como sacaron a Fierro, me entendí, porque son jugadores que dieron todo por Colo-Colo y se ganaron muchos títulos con ellos, entonces sacarlo como un jugador más, como que ya no lo sirve, pero también el jugador lo sabe que puede llegar en un momento a pasar eso, pero no lo espera que le pase a uno, ¿me entendí? no lo espera, siendo cuando uno da todo por el club de sus amores. Oye, te llevo, ¿cómo estuvieron los nervios en ese último partido contra Santiago Wanders ya cuando estaba todo listo para poder levantar la copa con un triunfo? Sí, ese partido fue muy... Entramos ahí nuevamente, estamos ya en la última para que, bueno, ha tenido toda la disposición como dijimos, así que esperemos ya esta y otra más y finalizamos el tema, finalizamos todo porque Jason se ha aportado un verdadero 7. Con dos preguntitas más y ya estamos, Jason. Te voy a decir lo que el internet está muy malo. Te digo que ese partido fue muy tenso, fue muy bonito, el estallido, pero repleto, repleto, y esperando la ansiedad a 30, así que eran muchos años los que no se ganaban un campeonato y aparte de la manera que se hizo, solamente perdimos un partido. Entonces, fue bonito, fue bonito, el gol de Felipe, después los últimos minutos, nosotros con Esteban estábamos, estábamos afuera, yo estaba suspendido por lo que había pasado de la experiencia y Esteban estaba, estaba expulsado, le quedaban fechas todavía a Esteban del partido con la Udeconce, creo. ¿Tú estáis en Rapa Nui? Sí, pues sí, estábamos con Esteban ahí y ya cuando vimos que ya íbamos a salir campeones en los últimos 5 o 10 minutos nos fuimos corriendo para la Camarina a ponerle la ropa de Procolo y salir a la cancha a festejar con los demás. ¿Cómo fue ese grito de gol con Esteban? Me imagino que se abrazaron cuando celebró Felipe, ¿o no? Sí, fue un gol fue como de nervio, la verdad, fue un desahogo porque Wander estaba atacando, Wander estaba atacando, había tenido un travesaño y Wander tenía buen equipo también, entonces igual no era fácil ese partido, no era fácil, fue un desahogo y también después vino a jugar que Wander igual podía haberlo empatado y que se ha cambiado la historia de ese día porque de estar seguro que seríamos campeones eso ya estaba fijo. Oye, ya la última para poder finalizar la entrevista por el internet, espero que no se caiga, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Bueno, ya que no hay fútbol en Colo-Colo, en gran parte, bueno, en Sudamérica no hay porque ya en Europa hay, pero nosotros que estamos ligados a Colo-Colo siempre no hay fútbol, entonces vivimos de la anécdota, ¿tienes alguna anécdota que puedas contar obviamente sin romper el código gamarín que se entiende siempre y que se pueda contar ya después de varios años de lo sucedido? Oh, justo se cortó ya, la última, esperemos que sea la última. Con esto terminamos, ya con esta ya terminamos, vamos a ver si nos cuenta alguna anécdota y ya finalizamos la entrevista. Nos hemos quitado mucho tiempo también, así que esperemos. ¿Me escuchaste la pregunta? Dime, 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 de nuevo. Bueno, nosotros no tenemos fútbol y vivimos de la anécdota y a todos los entrevistados les preguntamos anécdota, ¿tú tienes alguna anécdota que puedas contar sin romper obviamente el código gamarín que se entiende completamente, algo que se pueda contar ya después de varios años? Escucha, a ver, que no sabría cómo qué anécdota podría contarte, a ver. Escucha, es que no sé si anécdota es esto, es que Sebastián todos muy cancheros para hablar, muy agrandados, que él era el mejor central de todo el mundo, que aquí, callá, que le tocó jugar el clásico en el 2013, entonces, que iba a ser el mejor, que él físicamente estaba muy, él estaba como medio gordo y él decía que no, que él estaba muy flaco, que estaba muy rico, que parecía modelo, que iba a ser el mejor. Ya. En el final del partido se desgarra, y estuvo ganado como cuatro meses. Y ahí, iba a ser el mejor, que aquí, que ahí estaba desgarrado, y según él físicamente estaba flaco, estaba flaquito, estaba pasando como en ocho kilos. Oye, Jason nos contó, digo, Luis Pabello nos contó una que vendía calzoncillos, Calvin Klein, y que con una lava salía, y eran más falsos que billetes de 30 lucas. ¿Que eran de él, los de él? Sí, porque vendían el camarín, una vez dijo que llegó a vender el camarín. Ah, pero quizás tiene que haber sido antes, antes, o después, porque cuando yo estaba, no, la verdad, con Lucho Pabello llevábamos muy bien, juega muy bien, Luchito, hacíamos, tiene buena zurda, Luchito. Sí, pues, oye, entonces, ¿segatoro es así? No, es que segatoro es como agrandado, así, y puede caer mal a la gente, porque él siempre sale dando declaraciones, cosas así, pero él igual, es súper humilde, es buena persona, pero su estilo para hablar ante los demás, es su personaje, ¿no? Sí, oye, ¿algo que más puedas contar o con eso está bien? ¿O no se te viene a nada a la mente? Es que lo que pasa es que en cualquier momento se cortó el internet, entonces, mejor que ya lo dejemos hasta acá, y otro día ya lo hablamos mejor, porque no sabía que el internet ya está, está. Ya, se cortó, vamos a ver si se conecta nuevamente para poder despedirnos, porque si no lo vamos a dejar hasta acá, esperemos a ver si se conecta, si no, lo despedimos de inmediatamente nomás nosotros, porque hay que agradecer toda la disposición que tuvo Jason con nosotros, ahí se conectó, con esto te despedimos Jason, así que muchas gracias por la paciencia, por conectarte, desconectarte a cada rato, siempre te ha importado un 7 con nosotros, así que de verdad, muchas gracias. Ya, pues no, agradecido a ti, agradecido a ti por siempre estar pendiente de uno, de saber lo que está pasando acá, y por apoyarme siempre en todos los sentidos, así que cualquier cosita aquí estamos para conversar y pasarlo bien, y disculpen a ustedes también por el tema del internet, no sabía que iba a estar así, o si no, quizá hubiese bajado, hubiese hablado abajo en el salón, pero no sabía que iba a estar tan mal el internet, así que agradecido nomás y saludo a toda la gente que da la buena idea. Es una vibra que te da buenos comentarios y eso más que nada. Oye, Jason, desearte todo el éxito del mundo, en lo que vengas, ya sea allá en Ecuador, ya sea en Chile, en todas partes, todo el éxito del mundo, y obviamente, gracias por defender la camiseta de Colo Colo también, así que un saludo muy grande a Ecuador y estamos hablando pronto. Ya, un abrazo grande, cuídate y saludo. Gracias. Chao. Ahí se va a desconectar Jason, ya lo tuvimos con nosotros, bueno, hablamos cerca de 50 minutos, pero lamentablemente el internet no acompañó, tuvimos muchas anécdotas, muchas charlas, contó cosas, detalles muy sabrosos de una, de uno de los momentos que el hincha Colo Colino recuerda, como es el tema del lienzo, así que nada, mucho agradecido por toda la sintonía que tuvimos, vamos a tener más entrevistas, el jueves tenemos Dale Alborradio con un entrevistado también, así que no se lo pierda porque vamos a estar conectados muy pronto acá en el Facebook Live de Dale Algo, así que muchas gracias a todos y esto fue una nueva entrevista hoy, pero con Jason Silva. ¡Gracias! ¡Gracias!